Uno de los argumentos más importantes a la hora de elegir un broker, por supuesto, además de que sea miembro de la FINRA, que esté vigilado por la SEC, debería ser la parte de comisiones. Que tenga unos buenos gráficos, que tenga un buen soporte. También debería ser la parte de comisiones. El día de hoy te quiero enseñar cómo ahorrar en comisiones. Si tienes un broker que no te cobra comisiones, pues está bien. Quizás este video no es para ti y puedas seguir de largo el siguiente video. Pero si estás en un broker que te cobra comisiones o estás pensando en moverte a uno mejor que también te cobra comisiones, este video definitivamente tienes que verlo porque te va a ahorrar cientos de dólares. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte al canal en donde vas a tener información sobre todo el mundo de la inversión a través de derivados financieros. Y además, quisiera que activaras la campanita de las notificaciones para que cuando publiquemos nuevos videos estés enterado, cuando publiquemos en vivos estés enterado y puedas asistir a alguno de ellos. Este canal se llama Opción Sigma y mi nombre es Luis Silva. Enseño a las personas a invertir en la bolsa de valores a través del derivado financiero más lindo del mundo, las opciones. Así que no se muevan y comienzan. Los brokers por lo regular tienen comisiones para los contratos de opción. Estas comisiones varían desde cero dólares como Webull, First Trade o Robinhood. Otros como E-Trade, Fidelity, CharSwap, TD Ameritrade, donde la comisión está en 65 centavos por contrato en la apertura y 65 centavos al cierre. Y hay otros como Tastyworks que te cobra un dólar solamente en la apertura. No te cobra en el cierre, pero pues que si lo vemos de esta manera te cobrarías 50 centavos en la apertura y 50 centavos en el cierre. Sin embargo, ahorita les muestro una variación que pueden hacer con Tastyworks para que les salga aún más económico. El tema de las comisiones empezó a ajustar desde finales del 2019. Robinhood hizo una labor sin duda bastante loable porque empujó a los demás brokers a reducir sus comisiones a costo cero. Sin embargo, para los contratos de opción todavía algunos cobran un cargo por la apertura y un cargo por el cierre. Así que si te quieres ahorrar dinero porque estás haciendo múltiples patas o múltiples legs o estás haciendo muchos contratos, definitivamente deberías darle una mirada a esto. Lo que voy a empezar por donde voy a partir es enseñándoles como si abrieran, por ejemplo, un Iron Condor estarían pagando 4 comisiones. Voy a tomar como el ejemplo el SPY. El SPY, para hacer un contrato, un Iron Condor tendría que transar 4 legs, 4 piernas. Es decir, 4 strikes. Por lo tanto, me cobrarían 65 centavos por el primero, 65 centavos por el segundo, 65 centavos por el tercero y 65 centavos por el cuarto. Es decir, por cada Iron Condor me cobrarían 2 dólares con 60 centavos. Se los voy a mostrar de esta manera. Yo quisiera abrir un Iron Condor que va a vencer este próximo viernes. Vamos a suponer solamente por el ejemplo del strike 389 y 388. Y por este lado voy a hacer el 398 y 399. 398 y 399. Aquí me está diciendo cuánto sería este valor que me van a pagar por el Iron Condor. De estos 74 dólares que me van a dar de crédito, hay que restarle los 2 dólares con 60 de comisión. Pero si vemos que los 74 dólares es el valor máximo que voy a pagar, 2 dólares con 60, eso significaría que voy a pagar un 3.51% de comisión. 3.51% del total que voy a ganar, pues es bastante. Es una cifra no menor y significativa. Posibilidades tengo. Si quieres hacer más de un Iron Condor, yo lo que te sugeriría es que hicieras una de dos cosas. La primera de ellas, o las puedes hacer las dos al mismo tiempo. La primera de ellas, por ejemplo, si quisieras hacer dos Iron Condors, es decir, aquí le vas a cambiar a 2, a 2, a 2 y a 2, ya no pagarías 2 dólares con 60, sino 5 dólares con 20 por 2. Porque todo el paquete del Iron Condor, recuerden que vale 2 dólares con 60 abrirlo. Si lo multiplicamos por dos Iron Condors, serían 5 dólares con 20. Y si quisiera hacer, por ejemplo, 10 Iron Condors, eso me costaría 26 dólares. Solamente en comisiones 26 dólares. Ahora, en lugar de hacerlo, en lugar de hacerlo con un strike de diferencia, lo que puedo hacer es dos strikes de diferencia. Voy a volver aquí a uno. En donde, miren, me van a dar de crédito 74 dólares. Si hiciera dos, pues me van a dar de crédito 148 dólares. 148 dólares. Pero lo que podría hacer es ampliar mis strikes para que tenga un efecto muy similar. Por ejemplo, ¿qué significa ampliar mis strikes? Es que lo voy a correr, por ejemplo, el de compra, mi seguro, lo voy a correr del 388 al 387. Y él, por aquí en el call, puede hacer exactamente lo mismo. Voy a correrlo de 398 al 400. Esto ya me va a dar un crédito de 143 dólares. ¿Recuerdan cuando me estaban dando mi primer crédito? Me estaban dando 74 dólares. Aquí me están dando 143 dólares. Pero esto tiene un beneficio adicional. Que el contrato corto, ya he hablado en otros videos sobre los beneficios de los spreads amplios, de los strikes amplios. Aquí les voy a dejar el link. Miren por aquí arriba de sus pantallas. Les voy a dejar el link para que se den cuenta cuál es el beneficio de los spreads amplios. Si lo hago con dos dólares de diferencia, voy a pagar una sola comisión. Sí, es cierto que se me va a reducir un poco el valor de mi crédito. Pero recuerden que ustedes están pagando menos por el strike de compra. Por este pagarían 548 dólares, mientras que por este pagarían 521 dólares. Este strike menor aplica para ambos. Este strike menor en el caso de los puts y el strike mayor en el caso de los calls, se va a depreciar a un ritmo mucho más lento. Por lo tanto, es más probable, hay mayor probabilidad de que obtengas ganancias mucho más rápidamente que con un strike cerrado, con un strike de un dólar de diferencia. Y si lo amplío más, pues así va a ser. Si quisiera hacer 3 Iron Condors, pues podría hacerlo perfectamente, moverlo así y así para dejarle 3 dólares de diferencia en los strikes. Miren que ya mi crédito pasa a ser 211 dólares. Bueno, 2 dólares con 0.9, 2 dólares con 11. Se está moviendo en este momento. Que equivaldría aproximadamente a hacer 3 Iron Condors con un strike de diferencia. Pero solamente vas a pagar una comisión. Ahora sí, si estás haciendo muchos Iron Condors, yo lo que te recomendaría es que en lugar de utilizar el SPY o el SPY, que es el ETF del SIP500, utilices el índice como tal. Tú no puedes comprar el índice, pero sí puedes. Vamos a utilizar el SPX. Tú no puedes comprar el índice, pero sí puedes hacer opciones sobre el índice. El SPX equivale a 10 veces un SPY. Es muy cercano a la relación 10 a 1. Entonces, si yo quisiera hacer estos, el SPX me va a permitir encontrar strikes muy parecidos a los que estaba utilizando con el SPY. Entonces, para que no tengan confusión, simplemente quítenle la última cifra. Equivaldría al 390 de los SPY. Este equivaldría al 389.5 de los SPY, que no existen. Los quitaron, pero aquí en el SPX sí los puedo hacer de medio strike. Y así sucesivamente. El que estábamos haciendo por la parte de los Colts era el 398 y 399. En este caso sería 3980 y 3990. Hagamos este Iron Condor. Vamos a vender este. Vamos a comprar este. Para hacerlo igual al que estábamos haciendo hace un momento. Por este lado. Y vamos a vender el 388. Y bueno, 3880 y 3870. Cada Iron Condor que arme de SPX equivaldría, si lo hago con esta diferencia, equivaldría a 10 SPYs. Si lo hago con esta diferencia, es decir, de tan solo 5 o medio strike, equivaldría a 5 SPYs. Entonces, tú decides. Si estuvieras haciendo 5 SPYs y vas a pagar 5 comisiones, puedes hacer tan solo uno de estos SPX con el strike de diferencia, medio strike de diferencia, o sea, de los 3980 al 3985. Y tan solo vas a pagar una sola comisión. Es decir, vas a recibir, mira, 220 dólares, 225 dólares. Pero vas a pagar una sola comisión. Ahora, mi comisión pasó de ser de 2 dólares con 60 por cada uno de los contratos, que era el 3.51% a 2 dólares con 60. Sobre, ya sobre 220. Que eso equivaldría al 1.18%. Es decir, vas a reducir tu comisión a menos de la mitad. Esa es una bonita forma de hacer los Iron Condors, si te gustan ellos y que no tengas que pagar tantas comisiones. La otra forma, ¿cuál es? ¿Cuál sería esa otra forma? En el caso de la plataforma de Tastyworks, si yo quisiera hacer un Iron Condor con la plataforma de Tastyworks, en el SPY, tomar esos mismos, el 388, 387, y yo quisiera hacer 10 de estos y el 398, 399. Y yo quisiera hacer 10 de estos, creo que hay algo mal, y es algo mal, tal vez que me están pagando 24. Aquí me están pagando 43 dólares de crédito por las que vencen este viernes. Pero lo que yo podría hacer es perfectamente, porque lo bueno de Tastyworks es que tiene un límite de que te cobran 10 por cada leg. Es decir, aquí lo máximo que pagaría es, si haces 100 contratos, pagarías 10 por cada pierna. En este caso, abrir el Iron Condor, un solo Iron Condor a través de Tastyworks, nos implicaría pagar una comisión de 4 dólares más un FII de 58 centavos. Es decir, saldría en 4 dólares con 58, abrir esta posición. No me cuesta nada cerrarlo. Ah, se me olvidó mencionar algo. Recuerda que también existe una comisión de cierre en la otra plataforma. Es decir, no solamente vas a pagar 2 dólares con 60 en la apertura, sino que vas a pagar 2 dólares con 60 en el cierre. Es decir, se traduciría a 5 dólares con 20 en la posición completa. En este caso, saldría mucho más económico, porque aquí técnicamente saldrías a 50 centavos. Entonces, aquí vas a pagar 4 dólares con 58. Pero si quisieras abrir 20 de estos, vamos a editar la orden, y abramos 20 de estos. A ver, 20 de estos aparatos. Lo máximo que vas a pagar serían 40 dólares. Si abro 30, lo máximo que voy a pagar son 40 dólares. Y si abro 40, lo máximo que voy a pagar son 40 dólares. Es decir, mientras más abra contratos, menor va a ser el impacto en la comisión. Aquí también puedes hacer el SPX. Quiero mencionarles que el SPX no está disponible ni para Robinhood ni para Webull. Pero solamente está disponible para brokers como E-Trade, Fidelity, ChargeSwap, Tastyworks, TD Ameritrade. Solo por mencionar algunos. En Firstrade, que es un broker de comisión cero, sí está disponible el SPX. Esto lo puedes aplicar con cualquier compañía. Lo puedes aplicar con cualquier empresa. Les mostré el SPX porque uno de los ETF más populares en el mercado, de hecho el de mayor volumen y mayor liquidez, es el SPY. Pero con el SPX tenemos un efecto muy similar si estamos haciendo muchos contratos. Así que valdría la pena que le dieras una mirada. O en el fin de, que ahorres en comisiones. Este es el propósito de este video. No olvides que tengo clases en vivo para ti y si estás interesado en tomarlas, los links te los voy a dejar en la descripción. En esas clases en vivo hago todo un recorrido por los mercados financieros terminando en el tema de los derivados. Para las personas que tienen algún problema con la disponibilidad de horarios, también existe la opción de tomar los pregrabados. Y para unirte a la comunidad de WhatsApp, una comunidad de inversionistas en donde nos apoyamos mutuamente y de donde de alguna manera les sirvo de guía y les comparto las posiciones que yo abro a diario en la bolsa, los links también te los voy a dejar en la descripción. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y darle like al video. Y si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo ahí en la caja que me aseguraré de responderlo. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos en vagos. Chao, chao.